Tómame la mano, sin ganar, dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me perteneces. Mira en mis ojos, sin ganar, y el color de sus cabellos ves. Dí si son dorados o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué. Dí si escrito está que lo perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, sin ganar, dime que me ama, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz. Dí si escrito está que lo perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, sin ganar, dime pronto qué destino ves. Dime que me ama, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz. ¡Bien, chiquillos! Hola amigos, soy Alexander, gente de Zona, y quiero que seas parte de Boy Chile en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte al canal para que veas todo el contenido de Teneron Brava.